Buenas tardes compañeros en Estudios de Hable como Hable, Televisión Digital, los hemos trasladado a lo que es el municipio de San Pedro Copán, que digamos en el marco de la Feria Patronal de San Pedro Apóstol. Bueno, los hemos encontrado pues prácticamente con la banda Los Gemelos de Ajuterique, bueno, los consentidos de HCH. Así es verdad, gracias a todos estos pueblos del lado de Copán, verdad, porque siempre prefieren los servicios de la Super Banda Los Gemelos. Estamos contentos, verdad, este, un pueblo de gente muy hospitalaria, verdad, y muy tranquila la gente por estos lados. Cuéntame, ¿cómo te ha tratado pues prácticamente la gente aquí en esta Feria Patronal? No, desde que llegamos nos recibieron de una manera muy excelente, verdad, y no contentos, verdad, porque como te digo, aquí la gente es muy hospitalaria, pues verdad. Bueno, cuéntame, háblame de las giras que han tenido en lo que es el territorio nacional. Bueno, ahorita hemos andado por diversos, verdad, municipios del país. Ahorita hace poco culminamos el fin pasado con la Feria de San Luis Comayago, verdad, ahorita, este, el, este próximo mes que viene, si Dios quiere, vamos para una gira para El Salvador, verdad. Bueno, este, siempre el mismo equipo, más que todos deleitando con esas canciones que han estado, pues que a la gente le gusta más que todo. Claro, siempre Banda Los Gemelos complagiando al público, verdad, con lo nuevo y con lo viejo, verdad. Bueno, vamos a dejarlo, compañeros, en estudio con este ambiente que se vive en el marco de la Feria Patronal de lo que es el municipio de San Pedro Copán, con la banda Los Gemelos. ¡Vámonos! 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 Bien, y con este ambiente nosotros decidimos, estaremos presenciando lo que es el desfile hípico que se estará llevando a cabo en el marco de su Feria Patronal de San Pedro Apóstol. En cámara de mi compañero Patrick Cáceres, totalmente en vivo, con este contacto, retorno a estudios principales de Hablecomola Televisión Digital.